Este día hubo una importante reunión entre los representantes que conforman las diferentes instituciones del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, CONAPREN, precisamente para abordar los trabajos que se realizarán durante la Semana Mayor. Hoy se activa ya CONAPREN, la primera reunión organizativa de CONAPREN, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, ya para lo que es Semana Santa 2023. Constituido ahorita, se van a activar 19 instituciones de gobierno y esto es para brindar la atención en toda esta semana, que empieza la actividad a partir del primero, el sábado primero, a las 6 de la mañana ya activamos todo lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia y termina ya el día 9, si no me equivoco, con el repliegue de la población. Ya se retira a sus hogares y esperamos que no tener ninguna novedades. Por mar y por tierra, los diferentes entes de seguridad pondrán a disposición sus elementos precisamente para apoyar a la población que se encuentre en cualquier situación de emergencia. La Fuerza Naval, a través del primer batallón de infantería de Marina, pues se está poniendo a disposición personal, transporte personal, también tenemos lanchas disponibles para lo que es la búsqueda y rescate de personas en el mar, así como también personal en tierra para realizar retenes, patrullajes y otras acciones que vayan a colaborar con la seguridad de las personas en la ciudad de La Ceiba y no solo en La Ceiba, sino que también en todo el departamento de Atlántida. Más de 20 puntos estarán instalados a lo largo del litoral atlántico del país precisamente para brindar primeros auxilios y socorro a aquellas personas que lo necesiten. Miren, para Atlántida, históricamente siempre activamos 22 puntos, tanto retenes de ayuda a la población, incluso de ayuda mecánica, puntos de descanso también, y hay puntos operativos móviles. Eso lo hace la policía de carretera en la cual lo que ellos llevan o conlleva la función es de disuadir a las personas que manejen en alta velocidad, que es uno de los que ha traído luto y dolor. Y es que como dicen las autoridades, aunque el despliegue será enorme, de nada sirve si la población no se responsabiliza de sus actos, evite conducir bajo el efecto de las bebidas alcohólicas e introducirse al mar o a los ríos sin la debida precaución. Esto es la responsabilidad del 99% que todo salga bien, es de las personas que vienen, que son responsables de sus familias, son responsables de venir despacio, o sea, sin ellos, sin la colaboración de la población, nada estamos haciendo. También ahorita una de las tendencias, vaya, la vimos el año pasado, una de las tendencias es que las personas buscan sitios donde bañar, pero son bien extraviados, no son comunes. Y ya tuvimos un fallecimiento así, porque son sitios en que ni los conocíamos prácticamente, entonces para brindarle asistencia no podemos estar en todos los escenarios, ahí donde la persona, el padre de familia o madre de familia es el responsable. Este sábado se activará ya oficialmente con APREM en esta zona del país. Para Telenoticias en Cámara, Ronald Hernández les informó Ninoska Morales. Gracias. Gracias. Gracias.